Yo la conocí por el Snapchat Me enamoré por el Snapchat Siempre ando en mi Snapchat Baby, ¿cuál es tu Snapchat? Tú con tanta carne, y yo chupando hueso Tú con tanta carne, y yo chupando hueso Tú con tanta carne, y yo chupando hueso Tú con tanta carne, mami dame un beso ¿Cuál es tu Snapchat? Tú con tanta carne, y yo chupando hueso